hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras pasé por game porque fui a recoger unos juegos de playstation 2 para un compañero de las palmas alejandro son estos tres de aquí y la verdad es que no tenía pensado yo pillar mucho y me vine cargadito le di un buen meneo a la tarjeta vamos a enseñar entonces primero estos juegos de playstation 2 que como digo no son para mí son el onimusha down of dreams salieron como veis a 4.95 que es el precio ahora estándar de los juegos de play 2 en game el valdur's gate dark alliance y el mist 3 exiled este trío de juegos de play 2 pues se van para las palmas y luego yo me pillé de vita como veis a 12.95 el dragon ball zeta bueno no si dragon ball z battle of zeta varias zetas aquí el pack del bioshock de collection pues con ganitas de volver a visitar rapture viene el bioshock 1 el bioshock 2 y el bioshock infinite que es el que no he jugado pero intentaré primero jugar los dos primeros para ponerme así en cuestión y luego darle al infinite que le tengo pues bastantes ganas de jugar luego me compré la edición coleccionista del rhyme este juego español de que todo el mundo habla muy bien esta edición lo que nos trae aparte del juego es un libro de arte un mapa de tela y un cd con la banda sonora sumergete en un viaje interior descubre un mundo encantador ese obviamente es nuevo y luego también como el bioshock de segunda mano el assassin's creed de ethio collection que nos trae tres juegos el assassin's creed 2 assassin's creed la hermandad y el assassin's creed revelations y por último el primer injustice sabéis que salió ya la segunda parte este es el primero el gods among us ultimate edition pues han sido las compras de game las repasamos para play 4 el injustice god among us ultimate edition a 12.95 usado el assassin's creed de ethio collection 14.95 usado el rhyme collector edition para play 4 que no dije el precio eran 45.95 y el bioshock de colección que como veis costó 24.95 viene en dos cajas sencillas en un blu-ray vienen el uno y el dos creo y en el otro el infinity y de vita teníamos el dragon ball z battle of zetas a 12.95 y luego de play 2 era el mistress exile el valdur's gate dark alliance y el onimusha down of dreams que como dije al principio no son para mí pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo próximo